Hoy les proponemos conocer información importante, atractiva, que destaca de esta hermosa Casa La Venta a estrenar a precio propuesto de $138,500, precio propuesto por sus propietarios. La presentamos así, a detalle, y con los teléfonos de contacto con ellos, con los propietarios. Acompáñenos estos minutos al aire a través de Facebook y YouTube Casa La Venta a estrenar en zona este de Cochabamba, zona Quintanilla. Estaremos también destacando la ubicación precisa, información exacta, en tanto la ubicación precisa en un mapa satelital. Bienvenidas y bienvenidos a través de Facebook y YouTube y a nivel país llegamos así. Gracias por su compañía y gracias por su confianza. Soy Marcela Gandarillas, estamos junto al experto en bienes raíces y marketing inmobiliario Carlos Sillanes. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, queridos amigos? Reciban una cordial bienvenida a esta nueva entrega de Mave. En los próximos minutos desarrollaremos información valiosa de esta hermosa casa a estrenar, construida con muy buenos materiales en excelente ubicación, a pocos minutos del centro de la ciudad a tan solo una cuadra de la avenida Villazón. Una muy bonita casa a la venta en la que estamos presentando en este instante de tres niveles es ubicada en zona Quintanilla. Atención, es ubicación este en Cochabamba. Usted la ve en su pantalla. Ahí es tener precio propuesto por el propietario, 138 mil 500 dólares. Estamos ingresados a la cocina, es bastante amplia, con cajonería alta y baja. Tiene un amplio espacio de living, comedor. Además, la cocina tiene despensa amplia. Atención, esta oferta es para usted y para la familia. Cuenta con cocina impotrada. Importante el dato. Revisamos cantidad de dormitorios. En total encontramos, atención, país. Tenemos dos amplias Master Suites con vestidores, ¿sí? Y también, además de las dos Master Suites, encontramos dos confortables dormitorios con roperos empotrados. Casa a la venta Ice, trenará precio de 138 mil 500 dólares. En tercer nivel, encontramos un espacio de amplia terraza, un estar familiar con amplia terraza y vista panorámica. En planta baja estamos viendo en este instante imágenes, o en todo caso, esta imagen, del área de parrillero con lavaplatos. Importante, importante conocer la ubicación precisa a tan solo una cuadra de la Villa Zone. Una hermosa casa a la venta con 340 metros cuadrados construidos de tres niveles. Además de la Master Suites o de las dos Master Suites, dos dormitorios, la casa cuenta con escritorio, amplio living, comedor, iluminado con sistema LED, sí, con iluminación LED. También cuenta con área de servicio, garaje para tres vehículos, depósito de agua con capacidad de 7 mil litros con bomba automática. También cuenta con agua de red las 24 horas de la jornada del día. Servicios instalados todos, incluido el gas domiciliario. El precio, lo reitero, 138 mil 500 dólares. Revisamos teléfonos de contacto con el propietario. Presentamos la ubicación exacta de esta hermosa casa a estrenar. Esta vendría a ser su ubicación exacta en la zona de Quintanilla. Realizamos el acercamiento respectivo para detallar información importante. Con ubicación privilegiada, con excelente acceso a rayos solares, ya que la vista principal de esta casa tiene hacia el lado sur y también hacia el lado este. A tan solo una cuadra de la avenida octava, podemos observar en la zona muy cerca de unidades educativas de alto prestigio. También está muy cerca el Superjump Park, la estación de servicios Anita. Como también resaltamos en esta oportunidad que la casa se encuentra a tan solo una cuadra de esta avenida principal, la avenida Villa Sol. Nos estamos situando cerca al Supermercado Hipermax y al Hospital Solomon Klein. Ubicación S de Cochambas, zona Quintanilla. Una vez más la presentamos en su pantalla. Precio propuesto por el propietario, 138 mil 500 dólares. Atención, se puede vender con financiamiento bancario. Oferta de hermosa casa a estrenar en venta, ubicada en zona Quintanilla, a pasos de la avenida Villasol. Con 340 metros cuadrados construidos, de tres niveles. Entre sus ambientes cuenta con... Dos amplias master suites. Dos dormitorios confortables. Escritorio. Estar familiar con amplia terraza y hermosa vista panorámica. Amplia cocina con comedor de diario. Cajonería y despensa. Además de las dependencias completas. Garaje para tres vehículos. Bonito parrillero con misón y lavaplatos. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 138 mil 500 dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. De esta manera hemos desarrollado información importante, atractiva de esta bonita, hermosa casa a la venta. A estrenar en zona Quintanilla, ubicación este en Playa Acta. Recuerden que si quieren negociar el precio, conocer la casa de forma personal, deben tomar contacto directo con el propietario. Gracias por su confianza. No olviden también que tenemos espacios ideales para que usted, ustedes también puedan incluir sus ofertas y presentarlas de forma atractiva en imágenes a nivel nacional. Hasta pronto, amigos y amigas. Hasta otro momento, Carlos. Hasta pronto. Gracias, queridos amigos. Oferta de hermosa casa a estrenar en venta, ubicada en zona Quintanilla, a pasos de la avenida Villazón. Con 340 metros cuadrados construidos, de tres niveles. Entre sus ambientes cuenta con Dos amplias master suite Dos dormitorios confortables Escritorio Estar familiar con amplia terraza y hermosa vista panorámica Amplia cocina con comedor de diario Cajonería y despensa Además de las dependencias completas Garaje para tres vehículos Bonito parrillero con misón y lavaplatos Se acepta financiamiento bancario El precio, 138 mil 500 dólares Para más información, comuníquese con el propietario El precio, 138 mil 500 dólares El precio, 138 mil 500 dólares La Argentina